¿Cuál es el punto de vista mental? La intención era que el equipo estaba, sobre todo en los partidos de casa, cerca de sacar algo positivo, pero no acaba sacándolo. Bueno, ya digo que un punto no es que fuera mucho y creo incluso que merecimos más después de haber visto otra vez el partido, pero sí desde el punto de vista mental, bueno, pues el quitarse esa losa de seguir sumando derrotas consecutivas. Sabemos, lo he dicho ahora, la entidad del rival al que vamos no es precisamente la mejor para pensar que pueda venir la primera victoria después de esta racha, pero nuestra obligación es ir pensando que en cualquier partido, aunque sean mínimas, tenemos nuestras opciones y con esa idea vamos. Sí, vamos muy justos, vamos muy justos porque ahora, de hecho, ahora os pasan la convocatoria porque tengo que darle una vuelta última, pero posiblemente vayamos con 15, 16 profesionales máximo, porque entre gente con molestias y las sanciones, pues sí, una plantilla corta, pues nos hemos quedado con eso. Roberto Lago está prácticamente bien, pero quiero hablar con él ahora para ver cómo se encuentra. Y si Roberto viene, seremos 16 profesionales, entre los que están Emi y Vanderson, que tienen ficha de filial, pero bueno, es lo que hay, suficientes para intentar mañana sacar algo. No, Medi lo vamos a dejar fuera, corremos un riesgo con él y preferimos que para Eibar esté seguro perfecto. No, recuperamos a Pereira, solo recuperamos a Pereira y ya digo, tengo la posibilidad de Roberto Lago, que entre comillas es la que menos me preocupa, porque tenemos a Pereira e incluso tenemos a Karim Yoda, que no es un problema tan grande. Pero de todas maneras quiero hablar con él para que me diga cómo se encuentra y si no se encuentra bien sabemos que la semana que viene ya estará disponible. Pero es que hoy es el primer día que ha hecho completo con el grupo, por eso digo que mantengo un poco la duda ahora hasta que hable ahora con él. Bueno, muy complicado, o sea, me refiero que si tuviéramos una fórmula, pues los treinta y tantos equipos que no han conseguido vencer en los últimos partidos al Barça, pues lo han llevado. Pero es lógico que pensar, para empezar tienes que hacer un gran partido, que ellos no tengan su día y luego partir de una serie de lógicamente coordenadas, como es estar juntos, generar pocos espacios, defender de forma muy intensa y luego saber que el Barça, que si hay algo que tiene, es que como acumula tanta gente en ataque y por delante el balón expone defensivamente, pues ser verticales y aprovechar esos espacios. El tema del balón parado, que también es una solución en este tipo de partidos, intentar aprovecharlo. Son las dos o tres cosas en las que uno piensa que le van a dar sus opciones, aunque ya digo que lo lógico y lo entiendo es pensar que lo lógico sea una victoria al Barça, pero nosotros desde luego no vamos con esa idea. Yo a priori las tengo todas. Yo ya entiendo que no, el Getafe empató hace dos años allí y el Barça se estaba jugando también en la Liga. Es verdad que ahora están en un momento que a lo mejor no estaban entonces, pero bueno, hay que pensar que es que creo, no me cabe en la cabeza que aunque haya una diferencia clara de calidad en la clasificación y todo eso, creo que a ningún deportista se le pase por la cabeza pensando en un sitio, o sea, que va a ir a salir derrotado. ¿Qué es lo lógico? Lo entiendo perfectamente, lo entiendo, pero nosotros nuestra obligación es pensar lo contrario. No, no. Entiendo que podría darse. ¿Cómo no se va a poder dar eso cuando es un equipo que tiene el potencial que tiene? Pero yo le aseguro que no. Aunque todos seamos conscientes que un resultado normal sería una derrota, pero creo que a ninguno de mis jugadores estoy convencido que se plantea eso. Que luego que existe la derrota intentaremos que sea lo menos dolorosa posible, pero no, de entrada no lo contemplamos. Sí, totalmente. Además lo digo verdad. Nosotros recibimos, tanto los jugadores como yo, recibimos disculpas por parte de los jugadores del Barça. No sabía que el club no se había disculpado. Sinceramente creo que no hubiera costado nada. Lo digo con sinceridad. Entiendo a mi presidente. Creo que no es darle cuerda a esto. Creo que para nosotros se acabó el tema, pero si me preguntan, creo que descolgar el teléfono a un club del señorío y del historial del Barça creo que hubiera costado muy poco haber levantado el teléfono, haber pedido disculpas, como dicen los jugadores, y ya está. Pero vamos, dicho esto, le aseguro que no se habló del tema absolutamente nada. Esa semana se habló, se pidieron disculpas por los jugadores del Barcelona y para nosotros, cuerpo técnico de jugadores, el tema se acabó. Sí, es así. Aunque no sea lo mismo, en el Elche nos pasó el año del ascenso aquel que se ganaba todo. A la gente le extrañaba mi mensaje porque era eso, la primera derrota cada vez está más cerca. Y no era un mensaje pesimista, es que es así. Del mismo modo como dije, al final es como cuando naces estás cada día más cerca de morir. Evidentemente no piensas en ello, pero cada día te acercas más, es un día que vives más. Pues esto es lo mismo. Claro que cuando uno lleva estas derrotas sabe que la primera victoria está más cerca. El Barça está en la contraria, pero claro, es un equipo de una grandeza tremenda, lleva muchísimas victorias, juega muchas competiciones. Bueno, ojalá sea mañana cuando trunquemos la racha. Bueno, creo que sin ninguna duda, por rendimiento actual, posiblemente es la mejor delantera ahora mismo del mundo. Luego está el debate ese sobre la historia, que eso ya es mucho mayor y creo que no lo abarcamos. Pero sin ninguna duda es una tripleta extraordinaria, sostenida muy bien por detrás. Porque, lógicamente, los focos es normal, están sobre ellos, pero uno no acaba de entender ese equipo sin Busquets, sin Piqué, sin Iniesta, sin todos los futbolistas tan enormes que tienen por detrás. Y que hacen que los de delante sean todavía mejores. Gracias. 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 Gracias.